Hola, soy el alcalde Tom Schwedhelm. Quiero agradecer a todos los que están haciendo su parte para quedarse en casa y proteger a nuestra comunidad durante la pandemia del coronavirus. Todas nuestras vidas han cambiado y las personas de nuestra comunidad están haciendo sacrificios para ayudarnos a mantenernos a salvo. Entre los más afectados están nuestros dueños de pequeños negocios y en particular nuestros restaurantes locales. Aunque cenar adentro de un restaurante no es una opción actualmente, el servicio de comida para llevar es un servicio esencial y muchos de nuestros restaurantes favoritos locales continúan ofreciendo alimentos y bebidas para recoger y entregar, brindándonos deliciosas comidas completas. Entonces, si se pregunta cómo puedo ayudar durante esta emergencia de salud pública, la respuesta es simple. Solicite alimentos y bebidas para llevar o entregar de un restaurante local, cervecería o mercado de agricultores. Al apoyar a sus favoritos, puede ayudar a garantizar que estén cerca para servirle en persona cuando termine la emergencia de salud pública. O pruebe algunos lugares nuevos para agregar un poco de sabor a la rutina de cocinar en casa. Comprar tarjetas de regalo de los restaurantes es otra forma de ayudar y al mismo tiempo puede compartir una comida con alguien que no puede ver en persona en este momento. Simplemente, ordene la tarjeta de regalo en línea y hágasela llegar por correo electrónico o mensaje de texto. Puede encontrar una lista de restaurantes, cervecerías y mercados de agricultores actualmente abiertos para servirle en la página de emergencia del sitio web de la ciudad en srcity.org.resources. En la parte inferior de la página, en la sección titulada Alivia el estrés de refugiarse en el lugar, hay un enlace de la lista proporcionada por visit Santa Rosa. Cuando recoja su comida para llevar, recuerde entrar y salir rápidamente. Para la recogida y entregada, tenga en cuenta el distanciamiento social y use una cobertura facial. Su apoyo a nuestra comunidad local durante este tiempo sin precedentes es apreciada y marcará la diferencia. Gracias, que estén bien y buen provecho. Para más información, visite srcity.org, diagonal prevent the spread o llame al 211. Ve actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse.